Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo estaba aquí, yo estaba aquí, ¡Otra para el combo del ayer! Quédate de la mía, perico. Nosotros somos fundadores del padre combo, aquel que en su tiempo fue y acabó, ahora lo que queda del otro combo son los suspiros de algo que pasó. Nosotros ya nos levantamos con el sabor que una vez tocamos que sigue igual, ese es nuestro don, seguir con el ritmo, este es nuestro combo, el combo de ayer. Ya tú puedes ver que aquí estamos todos, los del viejo combo, sonando otra vez aquel. ¡Oye! Quédate de la mía, perico. Nosotros somos fundadores del padre combo, aquel que en su tiempo fue y acabó, ahora lo que queda del otro combo son los suspiros de algo que pasó. Nosotros ya nos levantamos con el sabor que una vez tocamos que sigue igual, ese es nuestro don, seguir con el ritmo, este es nuestro combo, el combo de ayer. Ya tú puedes ver que aquí estamos todos, los del viejo combo, sonando otra vez. En el combo de ayer, aquí estamos todos otra vez, en el combo de ayer. Miguel Cruz te recordamos y a ti también malaré. Aquí estamos todos otra vez, en el combo de ayer. Y el que se fue no hizo falta, tampoco hizo falta usted. Aquí estamos todos otra vez, en el combo de ayer. Oye, aquí está Belén, lo compuso y es todito para usted. Aquí estamos todos otra vez, en el combo de ayer. Bailadores, 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 vengan y bailen, que este es el combo de ayer. Aquí estamos todos otra vez, en el combo de ayer. ¡Sígalo! 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 Aquí estamos todos otra vez, en el combo de ayer. El avión, el avión, en el combo de ayer Colombia y Panamá, Miami y Nueva York, en el combo de ayer Un saludo para ustedes de corazón, en el combo de ayer Y eso va de verdad, y eso va con mucho amor Quítate de la vía, perico El viento me da, me lleva el sombrero, me alborota el pelo Y me hace pensar, que tú para mí, eres un consuelo Eso es lo que quiero, y no sufrir más Es que cada vez que voy al malecón, me sorprende un pentarrón Para acordarme de ti Es que yo, sin ti no puedo vivir Me hace falta tu calor, a la hora de dormir El viento me da, me lleva el sombrero, me alborota el pelo Y me hace pensar, que tú para mí, eres un consuelo Eso es lo que quiero, y no sufrir más Es que cada vez que voy al malecón, me sorprende un pentarrón Para acordarme de ti Es que yo, sin ti no puedo vivir Me hace falta tu calor, a la hora de dormir Viento, túmbame el sombrero Tráeme más recuerdos Cuando la brisa de invierno se cuela, por mi ventanita me lleve el sombrero Viento, túmbame el sombrero Tráeme más recuerdos Aunque se me vea la calva, y me lea en el pensamiento Viento, túmbame el sombrero Tráeme más recuerdos Temporal, temporal Allá viene el temporal Viento, túmbame el sombrero Tráeme más recuerdos Yo te juro, viento, que yo te pago Si tú me rizas el pelo Viento, túmbame el sombrero Tráeme más recuerdos Agüe mayo que va a caer No me albarota el pelo Viento, túmbame el sombrero Tráeme más recuerdos Sopla, viento de huracán Sopla, pa' que me puedas despeinar Viento, túmbame el sombrero Tráeme más recuerdos Viento norte, viento sur Suavecito con mi pelo Viento, túmbame el sombrero Tráeme más recuerdos Música 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 Viento, túmbame el sombrero Tráeme más recuerdos Sopla, 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 sopla viento Tráeme más recuerdos Sopla viento de barlovento Tráeme más recuerdos Aunque me lean el pensamiento Tráeme más recuerdos Para sentirme contento Tráeme más recuerdos A volar, a volar, a volar A volar, a volar Tráeme más recuerdos Recordar es vivir cuando se ha amado Tráeme más recuerdos Una brisita es lo que yo siento Tráeme más recuerdos Para pensar en ti que eres mi tormento Tráeme más recuerdos Oye Luigi, ¿qué fue lo que tú dijiste? Si la pregunta está clara Que venga viento Para que me revuelte ese pelo Para sentirme feliz y contento Tráeme más recuerdos Recuerdos de gratos momentos Tráeme más recuerdos Para escribirlos en cemento Tráeme más recuerdos Llévate los malos recuerdos Tráeme más recuerdos Contigo que bien me siento Tráeme más recuerdos Sopla viento que estoy contento Tráeme más recuerdos No me traigas pena, trae mi alegría Tráeme más recuerdos Llévate lo malo, déjame lo bueno Tráeme más recuerdos Mente clara en lo que yo tengo Tráeme más recuerdos En la esquina de Miramar Tráeme más recuerdos Bueno Luigi, pa' que acá tú quieras el viento Pa' que, pa' que me peine Tráeme más recuerdos Tráeme más recuerdos Tráeme más recuerdos Gracias para todos Viento Dígame si es cierto Viento Tenemos un combo Viento Que es todo un portento Viento En todo lugar Viento Que se ha contratado Viento Todos han brindado Viento Reconocimiento Viento No guardamos pena Viento Ni remordimiento Viento Gracias Puerto Rico Viento Que feliz me siento Viento Pasado y futuro Viento Estamos contentos Viento En el mundo entero Viento Tengo un monumento No es una resurrección Siempre estuvimos aquí Conservando para ti El auténtico sabor Al saber le llaman suerte Mas siempre saber es bueno A la larga se convierte En un triunfo muy supremo No es una resurrección Siempre estuvimos aquí Para un día repetir El original sabor Se asegura que el buen vino Mientras más viejo mejor La piedra que lleva tino Está en el blanco sin error La montaña no es problema Después que se repechó Por algo nuestro sistema De tocar siempre gustó No es una resurrección Siempre estuvimos aquí Con auténtico sabor De salsa que es para ti La montaña no es problema Después que se repechó Por algo nuestro sistema De tocar siempre gustó No es una resurrección No es una resurrección Siempre estuvimos aquí Que yo no estaba muerto Yo estaba de parranda No es una resurrección Siempre estuvimos aquí No es que hayamos resucitado Somos los mesmitos Díceselo Mariano No es una resurrección Siempre estuvimos aquí Siempre marcando el paso Con mucho sabor Y los mismitos muchachos No es una resurrección Siempre estuvimos aquí Martín, Cacoalía y Roberto Milton, Beto, Héctor y Pellín No es una resurrección Siempre estuvimos aquí Siempre estamos como Coco Vacilando con mucho swing No es una resurrección Siempre estuvimos aquí No es una resurrección No es una resurrección, siempre estuvimos aquí Estamos en la batalla de nuevo y así vamos a seguir No es una resurrección, siempre estuvimos aquí Duro como en Guayacán, eso dicen por ahí No es una resurrección, siempre estuvimos aquí No es una resurrección, siempre estaremos aquí No es una resurrección, siempre estuvimos aquí Con auténtico sabor, esta salsa es para ti No es una resurrección, siempre estuvimos aquí 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 Hoy yo quiero recordar el tiempo de los 60 Cuando por primera vez el combo se originó Para mí fue un gran honor, haber sido fundador Y como no ha de ser eterno, cada cual cogió su rumbo Ahora estamos en el 80, yo me siento complacido De volver esta reunión con los mismos que originaron Este es el combo del ayer, que tanto sabor logró Esta es una historia verídica Yo no estaba muerto nada, ¿ok? ¡Va bien! ¡Va bien! A quien se llevaron pa' bien anfo al hijo de Armando Y como una cosa natural él iba temblando Dicen que tan pronto se acercó al campo de batalla El teniente sin pensarlo más le dio una metralla Y le dijo, sé muy precavido Si sientes un ruido tú, no te desesperes tú Y así es que vas bien ¡Va bien! ¡Ahí! ¡Va bien! ¡Ahí! ¡Va bien muchacho! ¡Va bien! ¡Uy! ¡Va bien! ¡Ahí! ¡Va bien! ¡Ahí! ¡Va bien muchacho! ¡Va bien! De pronto una sombra se acercó y el tipo asustado Puso pies en polvorosa y ¡fua! salió disparado Busque ese otro hombre, gritaba él de esta manera Que lo que es a mí no me coge y me amarró con cadena El teniente le gritó, ven y cumple tu deber Si es tu misma sombra a quien tú le huye Pero tú vas bien ¡Vas bien! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vas bien muchacho! ¡Va bien! ¡Cuidado! ¡Vas bien! ¡Ahí! ¡Vas bien! ¡Ahí! ¡Vas bien muchacho! ¡Va bien! Que yo no vuelvo pa allá ¡Van bien! ¡Que se lleven a Polo! ¡Van bien! ¡Que se lleven a Joaquín! La guerra se hizo pa'l guapo Y yo de guapo no tengo na' Muchacho, va bien Déjenme en changaí Y yo no voy a pelear Que se lleven las mujeres Que yo me quedo entre talleres Muchacho, va bien Va bien, va bien Va bien, muchacho, va bien Va bien, va bien Va bien, muchacho, va bien Muchacho, va bien Que vencí a Martín Va bien Y a Milton Correa Muchacho, va bien Y ellos son los guapos Va bien Yo no peleo na' Muchacho, va bien Y a la guerra yo no voy ma' Va bien Busquen pa' otro lado Muchacho, va bien Que ya yo estoy cansado Va bien Va bien Ahí Va bien Ahí Va bien, muchacho, va bien Uy Va bien Joaquín Va bien Pillo Va bien, muchacho, va bien Que yo no vuelvo pa' allá Vamos a seguir bailando Vamos a seguir contentos Y sigamos vacilando Vamos a seguir en esto Porque un día de esto Ya lo verá que va a llegar Un demonio atómico Y a fracatán A cángana Que nos va a limpiar Vamos a seguir bailando Vamos a seguir contentos Y sigamos vacilando Vamos a seguir en esto Porque un día de esto Ya lo verá que va a llegar Un demonio atómico Y a fracatán A cángana Que nos va a limpiar Después de muerto No se puede gozar Aunque dicen que uno vuelve Que uno vuelve a reencarnar Por si acaso eso es mentira Oye, y si no reencarno Ah Después de muerto No se puede gozar Esta vida yo la gozo Aunque tenga siete más Por si acaso no lo sabe Oye, y si me quedo por allá Ah Después de muerto No se puede gozar Y si reencarno en un lechón Y el día de nochebuena Me limpian la cacharra Y me trepan en una vara Me comen la morcillita Y me ponen las orejitas Para hacer un vacilón Ah Después de muerto No se puede gozar Y si reencarno en un cabro Y me comen en fricassé Y luego cogen mi cuero Para ponerse en un tambor Y le caen arriba Raku, tucu, 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 tucu Después de muerto No se puede gozar Y si reencarno en una damisela Y caminando por las calles de San Juan Me encuentro a Martín Quiñones Que me dice Mami Vente conmigo Que te voy a comprar un palacio No, 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 no Y la partida Que no te confuya Oye Después de muerto no se puede gozar Aunque dicen que uno vuelve, que uno vuelve a reencarnar Por si acaso eso es mentira, oye y si no reencarno na' Después de muerto no se puede gozar Esta vida yo la gozo, aunque tenga siete más Por si acaso no lo sabe, oye y si me quedo por allá Después de muerto no se puede gozar Y si reencarno en un lechón y el día de noche buena Me limpian la cachana y me trepan en una vara Me comen la morcillita y me con las orejitas para hacer un vacilón Después de muerto no se puede gozar Y si reencarno en un cabra y me comen la fricassé Y luego cogen mi cuero y me afincan de esta manera Después de muerto no se puede gozar Y si reencarno en una señorita de sesenta años Y me encuentro a Martín Quintiñón en la playita Que me dice, mira mami, vente conmigo que te voy a comprar un palacio Oye, no, 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 no Y si no reencarno en una A la cocorra hay que darle perejil A mi amiguito un consejo Yo quiero darle chaguito Que se aguante un poquitito Que el diablo saque por viejo A la cocorra hay que darle perejil A la cocorra hay que darle perejil A esos que la vida ajena Se pasan a ver y cuánto Sácale los trapos viejos Y los peraos cacareando A la cocorra hay que darle perejil A la cocorra hay que darle perejil A la cocorra hay que darle perejil Perejil pa' la cotorra Échale mami A la cocorra hay que darle perejil Si es trabajadora dale perejil A la cocorra hay que darle perejil Para la gente que habla gofio perejil A la cocorra hay que darle perejil Blah, 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 blah Con perejil A la cocorra hay que darle perejil A los bochinchosos un buche de ajonjolí A la cotorra hay que darle perrejil Dale, 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 dale mami A la cotorra hay que darle perrejil Si habla de su madre, bótalo de aquí A la cotorra hay que darle perrejil Lávale la boca con mucho ají A la cotorra hay que darle perrejil A la cotorra hay que darle perrejil Dale 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 perrejil El aniversario de una vieja fecha Cuando comenzamos esta faena con decisión Hoy codo con codo, aquí celebramos Veintipico de años de estar cantando con amor Veintipico de años que son una vida Una garantía como se dice una fundación Veintipico de años que son una vida Una garantía como se dice una fundación El aniversario de aquel gran encuentro Con la misma gente que con respaldo nos unió Hoy toditos juntos estamos celebrando con orgullo Veintipico de años de estar cumpliendo bien la misión Recuerdo con sentimiento cuando el combo del ayer Tocaba las melodías que lo ponía en movimiento Verdadero aniversario, sentimiento diario Veintipico de años de estar cumpliendo bien la misión Carmelo Díaz Soler, Noro Morales y aquella Veintipico de años de estar cumpliendo bien la misión Verintipico de años de estar cumpliendo bien la misión Veintipico de años de estar cumpliendo bien la misión Teatrónimo Díaz Soler, Noro Morales y aquella Esto si yo me lo gozo, y esto es para ti también Verdadero aniversario, sentimiento diario Veintipico de años de estar cumpliendo bien la misión Hoy el combo del ayer, goza de más simpatía Y en aquel tiempo señores, todo el mundo nos quería Verdadero aniversario, sentimiento diario Veintipico de años de estar cumpliendo bien la misión Hoy vamos a celebrar este gran aniversario Y ustedes están invitados para que vengan a gozar Verdadero aniversario, sentimiento diario Veintipico de años de estar cumpliendo bien la misión Ahora queda demostrado que este combo del ayer Contra vientos y mareas nos logramos mantener Verdadero aniversario, sentimiento diario Veintipico de años de estar cumpliendo bien la misión Rubén, esto es aviso emergente, ¿saben? Oye, Roberto, ven acá Tenemos que invitar a la gente latinoamericana Bueno, pues vamos a empezar por la gente de Panamá, los chorritos Ah, pues hay que invitar entonces a los Torres y a Musulungo, que no se olvide A la gente de Venezuela, Caracas Bueno, toda la gente allá de La Guaira Ah, sí, los de La Guaira, que siempre están en mucho sabor Oye, también tenemos que invitar los de Colombia Los de Miami Y también tenemos que invitar los jibaritos de nosotros también Bueno, y los de Nueva York, que no se queden atrás Oye, y los de Santo Domingo, los vamos a dejar atrás No, yo no quiero que dejan atrás a la gente de mi barrio Dulce Labio Ah, no, señor, los de Mayagüero se pueden quedar nunca Que yo no tengo experiencia Yo pasé por malos tiempos, pero nunca perdí la fe De que llegaría el momento de echar pa'lante otra vez Ahora ya sé quiénes son las mujeres comerciantes El amigo que echa pa'lante o los amigos de ron Conocí lo que es una prisión De la tristeza del preso Que no puede ver el sol Aprendí que hay que tener paciencia Señores, esa experiencia Mucho, mucho me enseñó Aumentó mi fe Me dio más valor Aumentó mi fe Me dio más valor Aumentó mi fe Me dio más valor Señores, esa experiencia Ay, que mucho me enseñó Ay, que mucho me enseñó Aumentó mi fe Me dio más valor Yo conocí de la tristeza de un preso Que no puede ver el sol Aumentó mi fe Me dio más valor De las mujeres comerciantes No te dejan echar pa'lante Aumentó mi fe Me dio más valor Ay, que triste me sentí En la celda que estaba yo Aumentó mi fe Me dio más valor Qué contento me siento Ahora El combo del ayer Me reclutó ¿Te das cuenta? ¡Tay! ¡Me voy a dar un palo! ¡A ver, María! ¿Qué quiere de estar esto? Un cable sin mantequilla Aumentó mi fe Me dio más valor Aumentó mi fe Me dio más valor Aumentó mi fe Me dio más valor Para enfrentarme a la vida Cara a cara Y sin temor Aumentó mi fe Me dio más valor Conozco a los amigos leal Y a los amigos de ron Aumentó mi fe Me dio más valor Aquella gente que me buscaba Para encontrar un vacilo Aumentó mi fe Me dio más valor Cuando yo estaba en mala No me daban ni poder Aumentó mi fe Me dio más valor Que mucho aprendí Cuando se quiere más Se desengañar Que fracaso tengo en el amor Que fracaso tengo en el amor Un desengañar Un desengañar Que fracaso tengo en el amor A mí sí me están matando Los sentimientos del alma A mí sí me están matando A mí sí me están matando Los sentimientos del alma Se me parte el corazón Cuando te vas de mi lado A mí sí me están matando Los sentimientos del alma A mí sí me están matando Si vieras como he llorado Como he perdido la calma A mí sí me están matando Los sentimientos del alma A mí sí me están matando A mí sí me están matando Los sentimientos del alma Sentimiento Pero que sentimiento Del alma ¡Oye! A mí sí me están matando A mí sí me están matando Los sentimientos del alma Y yo negra, mira, voy a morir Los sentimientos del alma Pero sin ti no puedo vivir Los sentimientos del alma Ay, vuelve negra, vuelve a mi lado Los sentimientos del alma Se me parte, se me parte, se me parte el corazón Los sentimientos del alma Ay, no me dejes con este dolor Los sentimientos del alma Que yo siempre te querré Los sentimientos del alma Bueno, aunque sea, mándame un poscar Los sentimientos del alma Los sentimientos del alma Se vuelve loca, se vuelve loca mi Eva Cada vez que ella me ve ¿Por qué? Porque recuerda Aquellos besos ardientes Que en sus labios Que en sus labios yo sembré Por eso es que en noches frías Suspira y llora por mí Y yo soñando con ella 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 Yo no soy ningún Maribel Por un beso tuyo Maribel Yo me vuelvo loco Por un beso tuyo Maribel Yo estoy perdiendo el coco Por un beso tuyo Maribel Yo me vuelvo loco Dame un beso Maribel Y olvídate del otro Por un beso tuyo Maribel Yo me vuelvo loco Maribel, Maribel, Maribel Calenta Dame un beso Maribel Por un beso tuyo Maribel Yo me vuelvo loco Vamos a hacer un contrato Por cada beso que tú me des Yo te compro un plato Por un beso tuyo Maribel Yo me vuelvo loco Por un beso tuyo Maribel Yo me vuelvo loco Oh 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 oh來 Sí, me vuelvo loco Para la próxima La próxima Beber me vuelvo loco Por un beso tuyo, Manibel, yo me vuelvo loco Por esa boquita tan chula, yo me vuelvo loco Y esos ojitos tan preciosos, yo me vuelvo loco Por ese cuerpito lindo, Manibel, yo me vuelvo loco Por mi madre que yo me tiro hasta en un pozo, yo me vuelvo loco Contigo, Manibel, me vuelvo loco, yo me vuelvo loco Vamos a juntarnos una noche, yo me vuelvo loco Hasta que aparezca el sol, yo me vuelvo loco Apaga la luz, apaga la luz Yo me vuelvo loco Que llueva Estamos solitos, Manibel Y aunque llueva Para mi asesor Caleta Eso es lo tuyo Vamos a hacer un contrato, yo me vuelvo loco Cuando yo no esté contigo, yo me vuelvo loco Maribel, no me salga de tu cuarto, yo me vuelvo loco Que siempre sueñes conmigo, yo me vuelvo loco Tú sabes que te quiero, Maribel, yo me vuelvo loco Y en todo yo te complasco, yo me vuelvo loco Después que tú te veas bien linda, yo me vuelvo loco Aunque yo ande sin zapatos Yo me vuelvo loco Maribel, Maribel, Maribel Yo me vuelvo loco Caleta Yo soy chiquito, mía la mamá Caleta Bueno, la cosa se está poniendo buena Ahora es que Tú siempre has sido muy malo Con todos tus compañeros De tu casa los echaste sin razón y sin consuelo Un músico como yo Que ha estado en grandes ciudades Viene un tipo como tú Mejor que resbale y calle Yo quiero tener cuarenta Que sean buenas amistades Pero gente como tú Seremos siempre rivales Prepárate tiburón Que vengo a acabar contigo Si me dejas la carnada Con esta salsa te fijo Tú siempre has sido muy malo Con todos tus compañeros De tu casa los echaste sin razón y sin consuelo Un músico como yo Un músico como yo Que ha estado en grandes ciudades Somos rivales Ya tú lo ves Con música buena Con música buena te venceré Con música buena te venceré Pero prepárate cadallón Que aquí ve el primer rumbón Ponte a tocar lo mejor Prepárate a un ser bonito mulato Somos rivales Ya tú lo ves Ya tú lo ves Con música buena te venceré Tú me hiciste una traición Igual que a mis amistades Por eso es que yo te digo Seremos siempre rivales Somos rivales Ya tú lo ves Con música buena te venceré Te creía que te creía Te creía que eras el rey Que no tenía competencia Pero aquí he llegado yo Para quitarte la careta Somos rivales Ya tú lo ves Con música buena te venceré Bueno, 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 bueno Yo creo que hasta aquí es Hasta aquí es la cosa Tú por tu lado y yo por el mío Nos encontramos Ay, ya ¿Qué tú dices? Oye, chaleco, chaleco Busca la campana Busca la campana Que esto va a empezar yo mismo Busca la campana 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 Gracias por ver el video. 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 Saca la campana, toca, te voy por encima, voy por encima, y noche pa' atrás. El avión, el avión. Adiós no se le estrelló. El avión, adiós verdad que el avión se estrelló, ahora es. No se dice balco, se dice vapor. Somos rivales, ya tú lo ves, con música buena te venceré. Prepárate tiburón, que vengo a acabar contigo, si me dejas la carnada, con esta salsa te fijo. Somos rivales, ya tú lo ves, con música buena te venceré. Yo quiero tener cuarenta, que sean buenas amistades, pero un tipo como tú, oye, seremos siempre rivales. Somos rivales, ya tú lo ves, con música buena te venceré. Un músico como yo, que ha estado en grandes ciudades, viene un tipo como tú, do, re, mi, fa, solas, y do, re, mi, fa, dos, la. Somos rivales, ya tú lo ves, con música buena te venceré. Quédame ya, chico, pa' que te cositas, vamos a seguir. Y ahora te estás echando pa' atrás, aguanta, aguanta. ¡Gracias!